¡Suscríbete! Pues recordemos que Rodrigo Cuba es más rapidito que Melissa Paredes Y al toque de Oma se le ve como coquetea con esta Miss Mientras Ale Venturo da de lactar a su pequeña hija de 4 meses ¡Qué gato! Rodrigo Cuba no vivió duelo y en su primer fin de semana sin Ale Venturo Se fue de rumba y en confianzas totales, nada menos que con un agudo Los problemas del ex esposo de Ale Venturo con gato Cuba Le puso el parche, habla como si fuese un matón El ex esposo de Ale Venturo reveló que tuvo varios problemas con Rodrigo Cuba Daniel León, padre de la primera hija de la empresaria y aún esposo de Alexandra Venturo Contó que se vio la necesidad de parchar al futbolista hace poco Aunque no le gustó la forma en que le habló Asimismo la empresaria dejó en claro que Gato Cuba siempre ha estado celoso de su primera pareja No te olvides de suscribirte al canal doble de espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!